Música Todo comenzó porque le fue necesario Cuando a su padre perdió Ver a su padre con llanto Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Música Sinaloese su figura El aguajito su rancho Música La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Como todo fue en el con Música Sucesor de un buen soldado Reemplazando al 02 Música Música Aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando y vigilando Comandando y vigilando Un convoy de hombres armados Por líneas imaginarias De flores yo tengo el mando Música Ahí le va viejón Ya venía con agallas Porque lo traía en la sangre Supo salir adelante Tienes los riesgos Tienes los riesgos e importante Llegando a tener el puesto Mano derecha de un grande Música Es el gato y sus felinos Que trae línea de guasave Música Un saludo Para los plebes Que siempre andan a su lado Saludos para el quiquillo También pa' mi compa lao El güerito y el pantera Están bien pendientes En los radios Música Y pa' dar buena pelea Está la doble rodado Música En la cara seriedad Si preguntas al combate Equipo de camuflaje Se ve lucir en las calles Caibiles grandes y fuertes Así como los jaguares Que han enterrado los miedos Su misión es adelante Música 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 Música